Guillermina Balbuena de Casa Guillermina, que como corresponde el 31, ha venido vestida de un blanco impoluto. Guille, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Andréita y a la querida audiencia de la televisión. Buen día en este último día del 2021. Bien, no estaba pensando, viste que el blanco tiene mucho que ver con la pureza, con renovar la esperanza, con iniciar este 2022 con la energía recargada y es un color que absorbe el resto y que absorbe energía. ¿Cuánta más energía vas a absorber, Guillermina? Porque venís acá y nos ponés a pleno. En realidad así es. Por eso los looks de hoy tienen que ver con este blanco divino que es para... Bueno, muchos dicen que es una tradición, que es una cábala. Los que son creyentes también lo relacionan con motivos religiosos. Así que en realidad el blanco lo que tiene es la unión, como dijiste André, de todos los colores y eso hace que podamos absorber la buena vibra. Ahí está, me encantó. Si no, abundancia, buena energía, es pureza, es pasión. Entonces, arrancar el año con un blanco es traer toda esa buena vibra que estamos necesitando para este 2022, que nos lleguen todas cosas buenas. Totalmente. Agarra de salud. Por supuesto. Porque si algo este año vamos a agradecer es la salud. Exacto. Así que este blanco que nos traiga todas las energías renovadas que necesitamos a nuestra vida y a cada uno de los que están ahí escuchando y mirándonos. Muy bien. Claro, tenemos a Fran, que me parece que está en el micrófono. Sí, ahí estamos. Suena feo. Suena feo. Bueno, ahí lo vamos a cambiar. Exactamente. Y no sé si estoy mirando bien, porque el otro día en el micro miro bien, Fran, ¿para dónde tengo que hablarle a la gente? Sí, a esa cámara, claro, bueno. Disculpen que soy nueva en esto. Ahí está. No, no te hagas problema, Guille, porque la gente está esperando, porque queremos conocer cuáles son los looks, los consejos que podemos tener este 31 cuando veo que hay gente que sigue entrando de blanco y la verdad esto es impresionante. Bueno, a ver, Guille. Y aparte feliz, porque quien acaba de entrar es mi amiga Lore Carmodi, que la extrañamos acá en el piso. Muchísimo. Muchísimo. Así que pronto la vamos a tener, si Dios quiere, toda vez. Qué impecable de blanco y además de casa Guillermina, porque es mi clienta gran, clienta amiga. Así que bueno, hoy los looks nos la tenemos a Lore, porque estuvo viajando y bueno, estuvo haciendo sus cosas, está con mucho trabajo, pero la tenemos a Sofi Marcovecchio para mostrarle el primer look, a ver qué nos trae Fer. Hola, chicas, ¿cómo andan? Bueno, espero que hayan pasado una hermosa Navidad. Yo voy a pasar por acá para mostrarles un par de looks. Este en particular recontra puede ser para Año Nuevo, me parece un vestido súper canchero y fresco. Es cómodo, me encanta, el largo es ideal. Y lo combino con estas gotitas, que son de bendito pie, me parecen súper, súper cancheras. Es un vestido de bendito pie, blanco, de una tela rústica, que tiene broderí en el pecho y en la parte de las mangas que son acampanadas. Lo que nos decía Sofi era que tiene un largo ideal y la verdad que es cierto. Es muy canchero, amplio y llega por debajo de la rodilla. Para las que queremos estar cómodas, fin de año. Y una indumentaria versátil porque depende con qué la vayas combinando, te sirve para noche, tarde, mañana. Así es, así es, André. Si la agregamos, porque también la tradición dice que a la noche le tenemos que agregar, o color, la billou plateado dorada porque eso trae abundancia. Así que está bueno levantarlo un poco a ese vestido que es bien rústico, con algún collar, con algún accesorio emplateado dorado, y además no perdemos nada si atraemos abundancia. Así que bueno, y Sofi lo combinó con unas gotitas Kate, de bendito pie también, que son de cuero, cortas, tipo texana, y que tienen 5 centímetros, que también son para andar en todo terreno. Bueno, si hoy de la noche nos toca que la noche va a estar para hacerla al aire libre, bueno, vamos a poder andar ideal, vamos a poder estar entre las piedras, entre el pasto, entre estos terrenos que hoy en Tandil tenemos, que son a veces desnivelados, y que una gotita texana nos permite andar sin ningún problema, y que además la compran ahora y la usan todo el año. Porque son 100% cuero, se bancan todo tipo de clima, más allá de la lluvia, que no se estropean. Y ayuda a evitar lesión, porque viste, está cobajo, entonces vos no estás pisando nada raro, de noche que encima por ahí no ves, y vas resguardada con el tobillo. Así es, Andréita, así es. Y si normalmente la tenemos a la texana blanca, que fue tendencia, y es tendencia este verano, que la tenemos también de bendito pie, que es un blanco gastado, que aprovechenlo, porque están agotadas en bendito pie en realidad, y yo todavía tengo algunas en stock. Muy bien. Así que bueno, nos vamos al segundo look, a ver Fer si lo podemos escuchar y ver. No, bueno, no saben lo que es este vestido. Miren lo que es, es de lluvia regalado, tiene una caída, y no saben la tela. A ver si ahí se aprecia un poco más. Y una espalda, que la verdad me encanta. Y las combiné con estas zapatijitas, de bendito pie, como para bajarlo un poco y hacerlo más canchero. ¿Qué opinión? Bueno, ahí la veíamos a Sofi, que nos describía además la tela de este vestido de Guillermina regalado, que es soñado, es súper versátil, lo podemos usar para un montón de eventos, no sólo para hoy a la noche, sino para bautismo, civiles, cumpleaños, al aire libre, de día, de noche. Y lo bueno que tiene es la tela, que tiene como unos voladitos súper finitos, que te enamoran al tacto, está forrado en la pechera, y eso hace que no se nos transparente y podamos usarlo sin corpiño. Es muy amplio, se ajusta a la altura de los hombros, si queremos escotar más el pecho o la espalda, tiene tiritas para atarlo, y es ideal su largo porque es a la altura del tobillo. Y tiene mucho vuelo, es un vestido que lo ves puesto y te enamorás. Es un vestido más divino. Hermoso. Así que lo tengo todavía, también está botado en la página de Guillermina regalado, yo me queda uno. ¿Están otros colores? Lo hizo en blanco. Ah, bien, perfecto. Solo lo hizo en blanco Guillermina regalado a este modelo. Y lo está usando Sofía en esta ocasión con unas zapatillas de bendito pie, de cuero, que tienen sólo un detalle de recorte en color coral o verde, en la parte de los costados de la zapatilla y en el tobillo. La verdad que son esas zapatillas que todas tenemos que tener nuestro placar, nuestro zapatero placar, porque las vamos a usar con todo, porque es la zapatilla de cuero, blanca, pero canchera. Y la limpiada, buenísimo. Total. Siempre blanca. Siempre blanca. Así que con esas sí que no hay dudas para caminar y bailar hasta que salga el sol el día primero de enero 2022. Me encantó. ¿Sí? Me encantó. Bueno, yo sólo agradecer este espacio que me da informadísimas para poder mostrar lo que amo, que es este espacio mío de Casa Guillermina, mi proyecto personal que viene creciendo gracias a ustedes, a las clientas, a todos los que día a día eligen ir a visitarnos, armar sus looks. Así que sólo agradecer, decirles que estamos todavía para que puedan aprovechar hasta las 17 de la tarde corrido, a que puedan armarse su look de hoy a la noche o poner todavía un regalito en el pino. ¿Por qué no? Claro. ¿Y qué pasa que a veces dicen, hoy de dónde te toca? Hoy me toca en mi casa que no estuvimos en Navidad. Entonces quedan los regalitos ahí en el pino para quienes se suman a la celebración de hoy a la noche y se puedan llevar algo lindo y uno mostrarle su afecto con ese regalito que pensaron. Nos encantó. Así que bueno, estamos hasta las 17 como les dije, también agradezco que este espacio es posible gracias a este equipazo que hay detrás, porque si no, si Agustina, Fer, Francisco, no estuviesen ahí ayudándome a editarlo, a mostrarlo, a Lu Marcovecchio que siempre me está haciendo el aguante porque trabaja conmigo en el departamento comercial y la amo, porque siempre está en todas, así que también aprovecho a saludarla. Y bueno, y a las chicas, a las conductoras que también son muy generosas conmigo. Por favor. Así que bueno, hoy es solo agradecimiento, André. Perfecto. Y quiero que brindemos hoy a la noche y agradezcamos todo lo que tenemos y no lo que nos falta. Y por la salud, porque hoy sí miremosnos como nunca a los ojos. Fundamental. Toquemos las copas y digamos salud mirándonos a los ojos, démosle la importancia realmente que tiene esa palabra más que nunca, porque sabemos que hay mucha gente que no la está pasando bien, así que los que tenemos salud agradezcamosla y brindemos por eso. El resto viene, va y viene. A veces uno piensa que viene un virus, que cuando uno dice un virus es algo insignificante, pero que ha puesto patas para arriba a toda la humanidad. A todos nos igualó, a todos nos hizo ver vulnerables ante una situación como esta. Por suerte tenemos la manera de prevenirnos y de enfermarnos gravemente. Totalmente. Pero hoy más que nunca lo que hacemos es esto, ¿no? Algunas veces uno, porque ya lo tiene institucionalizado, bueno, choca la copa y dice salud, salud. Y hoy lo decís, ¿no? Con realmente sintiéndolo en la entraña. Desde las entrañas, porque la salud hoy sí más que nunca nos damos cuenta que es todo. Exacto. Así que no nos neguemos a la vacunación, vacunémonos, que es muy importante. No escuchemos desinformación, porque tal vez eso hace que tomemos decisiones erróneas y tenemos la vacuna al alcance de todos los argentinos. Así que vacunémonos, no nos neguemos a algo que va a ser para ayudarnos a salir todos juntos de esta. Muy bien. Bueno, todas las propuestas y todo lo que contó Guillermina acá lo pueden ver y también lo pueden comprar a través de la página www.casaguillermina.com.ar. Allí tiene unas propuestas increíbles. Guille, te agradecemos muchísimo que termines muy bien el año y que empieces mejor. Ya nos estaremos viendo. Nos estamos viendo, claro que sí. Yo por ahora no me tomo vacaciones, así que estaremos acá compartiendo. Excelente. Sé que arrancamos un periodo nuevo de nueva programación, por lo menos enero y febrero, para todos tomar las energías necesarias para que marzo, si Dios quiere, arranque un 2022 de nueva programación. Así que bueno, André, muchas gracias. Gracias. Y muy feliz año. Lo mejor para vos y para Rogelio también. Muchas gracias. Guillermina Balbuena de Casa Guillermina, aquí en el cierre. Miren qué cosas lindas. Natalia Antolín, bendito pie, seguro me has embrujado. Soy pisaña. Soy pisaña. Clara Barceló. Casa Guillermina, M3-659.